bienvenidos de nuevo a un vídeo de express 10 en esta ocasión quiero informarles de dos nuevas series que haremos en el canal estas dos series se llamarán wow y cg wow consistirá de 10 cosas o objetos de los cuales nunca habías oído hablar pero aún así son increíbles y cg que significa cultura general en la cual hablaremos de 10 cosas que probablemente no sabías y que son muy interesantes aparte de estas dos series seguiremos subiendo listas de 10 de diferentes temas recuerda que si tienes alguna sugerencia para un vídeo no olvides contactarnos vía facebook si aún no nos tienes agregados todos los links de nuestras redes sociales se encuentran en la descripción número 10 cansado de las mismas repisas aburridas de madera quisieras que el guardar tus pertenencias no fuera algo tan monótono y cuadrado qué tal una repisa que vaya más con tu personalidad te presento la repisa llamada pin press con ella podrás guardar tus cosas de muchas maneras ya que es totalmente moldeable toma la forma que tú quieras para así guardar todo tipo de cosas desde libros hasta juguetes y también están en existencia las repisas gigantes que incluso pueden tomar la forma de tu cuerpo número 9 alguna vez habías pensado en porque el papel de baño es blanco pues la gente de renova se molesta mucho de que el papel de baño siempre fuera de un solo color y decidieron crear papel de baño de colores si te interesa puedes pedirlos de distintos colores como verde morado rojo e incluso negro número 8 qué sabores de pastas dentales conoces menta hierbabuena chicle pero seguramente jamás habías oído hablar de una pasta dental sabor a chocolate si oíste bien esta pasta además de lavar y desinfectar tu boca tiene un agradable sabor a chocolate ahora sí tus hijos no tendrán ningún pretexto para lavarse los dientes de buena gana número 7 tu bebé ya aprendió a gatear si ya lo hace seguramente te habrás dado cuenta que su ropa queda manchada y sucia con todo el polvo del piso pero por qué no aprovechar esto y usar a nuestro propio bebé como trapedor si aunque suene un poco fuerte gracias a este atuendo limpiador llamado baby mop tu bebé se divertirá gateando y al mismo tiempo limpiará la suciedad del piso número 6 quién no ama las pizzas y más el delicioso olor que esta deliciosa combinación de pan tomate queso y pepperoni si tu amor por la pizza es tan grande como el mío tal vez quieras comprar esta colonia la cual tiene un olor a pizza sólo cierra tus ojos y empápate de este perfume el cual seguramente abrirá tu apetito de mentir no sólo hace perfumes con olor a pizza sino que prácticamente hacen un perfume de cualquier objeto o cosa algunos de los más pedidos son el olor a plastilina play doh langosta y por supuesto el de pizza de pepperoni número 5 ya sea un perro gato o un hámster el perder una mascota no es algo fácil ya que este amigo fiel que nos acompañó en tantos momentos llenos de alegría y felicidad ocupa un gran lugar en nuestro corazón y si quieres que tu mascota se vuelva algo más que sólo un recuerdo te recomiendo que visites este sitio en donde urnas biodegradables transforman un poco de tierra semillas y la ceniza de tu mascota en un árbol que literalmente tendrá la esencia de tu perro que mejor forma de recordar a aquel viejo amigo número 4 cuando agarras tu toalla justo después de salir de la regadera nunca habías pensado que podrías estar secando tu cara con la parte de la toalla con la cual había secado tu trasero el día anterior si jamás lo habías pensado lo siento en darte malas noticias pero si esto realmente te afecta mucho puedes comprar esta toalla la cual de un lado tiene la palabra de rostro y del otro lado la palabra trasero para que jamás vuelvas a confundirte de lado número 3 quién no adora a los osos y más aún cuando se comen tranquilo me refiero a los ositos de goma pero si quieres ir más allá de los ositos de goma comunes y corrientes te recomiendo que le des un vistazo a este osito de goma gigante el cual pesa un poco más de 2 kilogramos y aunque este su producto más vendido también puedes encontrar otro tipo de dulces gigantes como lombrices y bigotes de goma número 2 estás invitado a una fiesta de disfraces pero no quieres llevar los típicos aburridos disfraces que todo el mundo siempre usa pues si quieres algo innovador y sencillo te recomiendo que visites este sitio en donde con solo una caja vieja de cartón podrás crear máscaras de dragones, alces, búhos y muchos más animales e impresionar a la gente de la fiesta con tu máscara hecha por ti mismo número 1 fanáticos de Star Wars agárrense de su asiento ya que si quieres unirte al lado oscuro del pan podrás hacerlo con este asombroso tostador con forma del casco del malvado Darth Vader el cual tuesta el pan con imágenes sacadas de las películas de la guerra de las galaxias esto es todo por la lista de hoy no olvides que todas las ligas de las cosas y objetos que viste en el video se encuentran en la descripción por si quieres verlos más de cerca o incluso comprarlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!